Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hoy es lunes santo y con este día, y los que siguen de manera inmediata, culminamos nuestra preparación a celebrar la Pascua de Jesús, como quien dice su paso a través de la muerte hacia la vida eterna, la entrega que Él hizo de su cuerpo y de su sangre para salvarnos, la manifestación que realizó de su amor y misericordia por nosotros. En esta semana nos alegramos al recordar que hemos sido perdonados de toda culpa, que hemos sido liberados de toda esclavitud, que hemos sido redimidos, que hemos sido reconciliados con Dios y por Él. Esta semana es una semana de oración, de reflexión, de acción de gracias, y también de una esperanzada alegría. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!